Los índices de matrícula 2014 en la Universidad Bio Bio se mantienen similares a los años anteriores, marcando alzas significativas en los puntajes altos de postulación y en los de corte en las carreras emblemáticas. Gran interés mostraron los alumnos seleccionados en primera instancia en la Universidad Bio Bio en los dos primeros días del proceso de matrícula 2014. Gilda Varga-McCart, directora de admisión y registro de la UVB, destacó algunos índices y avances registrados este año. Los índices del año 2014 son muy similares a los tres años anteriores. Lo que sí ha variado, digamos, es la relación postulante-vacante para todas las ingenierías en Concepción. Se mantienen alrededor de cuatro postulantes por vacante y en Chilean las carreras de siempre. Enfermería, con diez postulantes por vacante, la lidera, después sigue psicología, nutrición y sobre cinco. Sobre cinco postulantes por vacante. Ingeniería comercial también es destacable en Concepción y en Chilean, que tiene alrededor de cuatro postulantes por vacante. Entonces, esas son las carreras. Y particularmente en esas carreras, los puntajes de últimos seleccionados se incrementaron en alrededor de 20 puntos. También subieron los altos. Tuvimos este año más de 90 puntajes sobre 700 puntos. El año pasado tuvimos 21. Este año hemos tenido una gran afluencia de apoderados. Más inquietos, consultan mucho más que los años anteriores. Yo estoy recibiendo desde las nueve de la mañana hasta las cinco y media de la tarde hijos, pero con apoderados. Y muchas consultas. Eso se ha incrementado, pero este año sí considerablemente. El año pasado, el año anterior, como el 50% de los chicos venían acompañados de apoderados. Pero este año ha sido sustancialmente muy alto. Un mayor compromiso de la familia de que los chicos elijan bien ellos al lado de sus niños. Sí, positivamente es cierto, la cantidad de alumnos con sobre 700 puntos. En carreras emblemáticas, en el sentido positivo, sobre 20 puntos, el puntaje de corte de los seleccionados. Y esperamos que nuestro proceso continúe de esta manera y que resulte exitoso, como en años anteriores. Por su parte, los nuevos alumnos destacaron las cualidades positivas de la UVB. Sabía que era una universidad buena. Tenía opciones a buenas becas. Mis amigos me dijeron que era buena, que tenía excelencia. Por eso, más que nada. Y porque estaba agreditada. Por el tema de los intercambios, por la infraestructura también. Las siguientes etapas del proceso de matrícula considerar a los alumnos de primera y segunda lista de espera. Lo que culminará la próxima semana.